Hola Diana, ¿cómo estás? Yo por aquí estaba haciendo como la introducción a todo esto de lo importante que es como aportar a todo el crecimiento y al desarrollo de nuestros hijos como padres y por eso me parece súper importante esta invitación. Conocí a Diana a través de la página, tiene una página muy bonita, Infancia en Positivo, donde comparte cosas maravillosas. Entonces pues Diana es psicóloga, especialista en disciplina positiva también y además es mamá de tres niños. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Erika, te oigo entrecortada, se me corta la señal, no sé si tú me oyes, te oigo, se me cortó la señal, no nos llega la conexión bien. Ay, a ver, que no te... Yo no te oigo, no sé quién de las dos no tiene buena conexión. No sé si lo que nos estáis viendo, ¿nos veis bien? Mira, desde Argentina. Nos veis bien porque te oigo, te oigo entrecortada, no te he oído nada, Erika. Ya tú me dices. Aquí me oyes mejor. Es que no sé si soy yo, yo entrecortada y se te para todo el tiempo, no sé por qué es. Yo te veo... A ver ahora. Yo te veo muy bien. No. Sí, yo te... Te veo entrecortada. Bueno, los que nos están viendo nos pueden contar, a ver... Ya, aquí me ves. No, nada. Ahora te veo, a ver, ahora, a ver... Ya sí. Ahora te veo. Y me oyes. Sí, te veo borrosa, pero te oigo. Ah, bueno. ¿Quién nos pone por aquí un comentario de si nos ven, si nos vemos las dos? Qué rico poder saber si nos están viendo, si nos escuchan bien. Para empezar con este tema, que es maravilloso y que la verdad a mí me apasiona, porque pues como también soy mamá de un hijo de 12 años, entonces, bueno, me encanta este tema. Las personas que estén aquí nos ponen aquí un mensajito, si nos escuchan, si no nos escuchan, que vamos a estar muy atentos. ¿Ya ahora, Diana, tú me escuchas bien? Yo ahora te veo bien y te escucho bien, o sea, es que ya hemos recuperado. ¡Esto! Diana, bueno, entonces, sin más preámbulos, ahora ya nos dicen que nos vemos las dos. Quería que empecemos a hablar con este tema y esta especialidad que tú tienes desde la psicología positiva. De hecho, yo estoy en este momento en un taller muy bonito que está haciendo Diana y queremos hablar de esta parte de cómo educar sin premios ni castigos. Esto visto, pues también desde la disciplina positiva que nos enseña tantas cosas. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, Edica. Muchas gracias por invitarme y, bueno, porque tengamos este ratito de hablar, aunque nosotras hemos hablado en otras ocasiones, pero así, cara a cara, este ratito, pues oye, se agradece. O sea, que te doy las gracias por haberme invitado y si les dé utilidad a los papás que nos están viendo, pues nada, que aprovechen, que nos hagan preguntas, porque yo puse preguntas en mi cuenta. No sé si tú pusiste la tuya y tengo algunas preguntitas que nos han hecho, pero si los que están viendo se animan a hacer preguntas y les podemos ayudar, pues para eso estamos. Sí, la idea es que sea, pues eso, interactivo, que sea una charla y que puedan aprovechar para hacer las preguntas que consideren. Se me va la conexión, Edica, no te oigo. Se me quedó parado, no sé los que estáis viéndonos. Se me va. Es que se queda. Aquí, ¿cómo vamos? Ahora, ahora, perfecta, no te muevas. No te me vayas. Aquí estoy quietecita. Ahí estás perfecta. Dale, Diana, nos están viendo perfecto. Aquí nos mandan que las dos nos ven. Si quieres, empecemos a desarrollar el tema que aquí nos están contando que nos ven. Pues nada, lo que decíamos, que la gente se anime a hacer preguntas y las que tengamos las vamos respondiendo. Bueno, ¿sabes qué, Diana? Me inquieta mucho. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Esta parte de que venimos de la tradición de la vieja escuela, de educar, y es que a mí me educaron así, claro, y es que a mí me pegaban y me castigaban y eso funcionaba perfectamente. Y tenemos esa parte como muy arraigada y he escuchado a muchas personas que dicen, pero es que eso funcionó en mi vida y yo lo sigo haciendo y lo sigo repitiendo. Y ahora viene la disciplina positiva y nos enseña otras cosas diferentes. Entonces, ¿cómo podemos contarle a estos padres que hay otra manera distinta de educar a nuestros hijos sin perder como la autoridad, o sea, sin perder como esa empatía con nuestros hijos? Sí, yo creo que el miedo que hay un poco es, lo que veníamos haciendo hasta ahora no me termina de convencer, pero me da miedo empezar algo nuevo porque no sé si va a funcionar. No sé si voy a hacer que mis hijos sean unos tiranos porque además esto es algo que se oye mucho, es que los niños no tienen límites, los niños no se saben frustrar, es que les estamos poniendo en el centro y entonces no les estamos haciendo ningún favor. Y bueno, es cierto que cuando desvirtuamos las cosas o ponemos la balanza descompensada, pues alguien sale sufriendo. Entonces, o bien la balanza antes estaba en el autoritarismo y los niños salían perjudicados porque los padres eran muy estrictos, pero igualmente ahora si somos permisivos los niños también salen perjudicados. Por lo cual, la importancia es el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que nos da la disciplina positiva? Pues ese equilibrio, esa amabilidad y esa firmeza para conseguir la conexión con nuestros hijos y sobre todo que podamos transmitir a los niños que se puede aprender desde el respeto, no desde la autoridad, no desde tú me haces caso porque yo lo mando, sino tú haces caso porque quieres hacer caso, porque entiendes que es la manera de vivir en sociedad y en familia. Bueno, eso es súper importante. Y sabes que Diana, escuchaba en tu masterclass algo muy importante que me gustaba mucho y era que hablabas de que los niños lo que buscan es pertenecer y ahí contabas una historia muy bonita. Y era como cuando uno llega a una junta o llega a algún lugar y tú quieres dar tu opinión y tú dices, bueno, yo traigo esta opinión acá, empiezas a hablar y nadie te responde, ya siendo adultos. Y empiezas a hablar y nadie te dice nada. Es como esa parte, cómo nos sentimos frustrados. Entonces, esa parte de pertenecer, de aceptación y todo eso me parece muy importante que lo podamos hablar aquí. Claro, es que se nos olvida que los niños son personas más bajitas, son personas que están en desarrollo, que son además personas donde sus referentes somos nosotros y decimos, yo soy un adulto entero, hecho y derecho. Y luego nos damos cuenta que a los adultos nos pasan muchísimas cosas que les pasan a los niños, ¿no? Decimos siempre que los niños... Gracias. 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 Ahora ya me volví a ver, Diana. Ahora te volví a ver, pero me acaban de contestar Magdalena que estaba pausado. ¿Tú me oías? No, tú te fuiste un rato, te fuiste un rato. yo también me fui, pues nos hemos ido las dos pero ya hablamos de Anita, esto realmente a veces la tecnología y las redes y todo esto a veces va fallando, pero bueno, tratemos de nosotras poder continuar, que esas son cosas de la parte de poder sacar adelante todas esas cosas en la vida nos escucha, es que estamos teniendo hoy muchos problemas con el directo entonces dice Clara que nos escucha y es que te he perdido estaba a mitad de hablar y de repente te has quedado perdida y he preguntado que si podían comentar pero claro, se ve que estaba pausada yo también y no me veían. Bueno, ahora todos ven aquí, ya tú me escuchas bien, ya te escucho perfectamente creo que en este momento estamos ya ya lo hicieron que ya, gracias Clara entonces sí, vamos a ver en todo esto. Poníamos el ejemplo de pertenecer, de llegar a una reunión o incluso estás en una cena con amigos y alguien cuenta un chiste y todos se ríen y tú cuentas un chiste y no se ríe nadie y al minuto oyes que el que está al lado cuenta tu chiste y todo el mundo se ríe y tú dices, pero bueno, si eso es lo que acababa de decir yo porque a ellos les hace tanta gracia y yo les he dicho y no he hecho gracia te sientes como excluido o en los grupos de WhatsApp cuando escribes y somos muchos y uno escribe y ves que tu comentario nadie lo contesta ¿qué sientes? Pues que no perteneces entonces sentir que no perteneces te lleva a actuar de una determinada manera y es conseguir otra vez tu pertenencia pues o bien llamas la atención o bien te repliegas y te vas ¿cuánta gente se ha salido de grupos de WhatsApp? te he perdido otra vez ¿cuánta gente se ha salido de grupos de WhatsApp, Diana? ¿cómo? ¿cuánta gente se ha salido si se va yendo tú puedes seguir hablando con el tema, tranquila no sé si se oye ese es el problema no sé si luego se queda guardado no lo sé yo estaba hablando entonces decía pues eso que no olvidemos que los niños se enfadan igual que nos enfadamos los adultos solo que los niños necesitan que tener adultos que sepan hacer las cosas entonces nuestra misión como padres es formarnos y informarnos y me parece muy importante lo que estabas diciendo de que cuánta gente se sale de un grupo de WhatsApp porque siente que ay sí y es muy cierto lo que tú dices si yo dije lo mismo que este otro ¿por qué no contestaron? y eso hace sentir como que lo de uno no tiene valor y cómo podemos trabajar Diana a nosotros esa confianza en nuestros hijos porque eso puede pasar nos pasa a nosotros ahora nos sucede cómo manejar esa tolerancia a la frustración es mejor decir me retiro del grupo o cómo lo manejo ¿qué podemos hacer? claro porque claro es lo que te decía estás en una cena de amigos se lo están pasando todos muy bien tú te lo estás pasando bien y de repente notas pues que lo que tú estás diciendo nadie te hace caso entonces tienes varias varias opciones una de ellas es llamar la atención y entonces pues pegar un grito y decir oye ¿qué pasa? o enfadarte o coger y callarte y entonces ya pasarte esa noche en la cena pensando no me hacen caso no soy importante no me tienen en cuenta ¿qué hago yo aquí? ¿vaya amigos tengo? ¿qué pasará? ¿seré yo? levantarte de irte entonces eso mismo le pasa a los niños muchas veces estamos con ellos sienten que no pertenecen que no son tenidos en cuenta y entonces llaman la atención de manera equivocada y de repente estás hablando con una amiga y tu hijo está mamá 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 y tú pero me quieres dejar un ratito me quieres dejar y estamos como apartándoles ¿no? como lo mismo que nos pueda pasar a nosotros una cena que no nos hacen caso entonces ¿qué recomendación? pues es entender un poquito qué es la infancia y entender un poquito el mundo del niño y que muchas de las cosas que hacemos las hacemos porque somos adultos dolidos que muchas veces es como pues me he enfadado contigo porque has pegado un portazo y te he dicho pero estás tonto y es que me sale a mí porque lo tengo ahí y no sé por qué lo solté y lo que he hecho ha sido hacerle daño a mi hijo que no es lo que quiero porque lo que más quiere un padre en el mundo es a su hijo y sin embargo nos vemos diciendo y haciendo cosas de las que luego nos arrepentimos y es porque nos faltan recursos nos faltan herramientas nos falta saber qué es lo que está pasando ¿no? o darnos cuenta de qué resorte nos salta y entender que los niños su desarrollo cerebral es distinto al nuestro su motivación su etapa evolutiva y hay que tenerlo en cuenta claro y ahí es y ahí y es como tú hablabas que que muchas veces nosotros lo que necesitamos es como empezar a conectar con nuestros hijos a mirarlos a entenderlos a leerlos más y la disciplina positiva nos habla mucho de esta parte de firmeza y afecto cómo salir como de esa de que a veces estamos muy felices los tratamos súper bien después entonces estamos gritando cómo salirnos como de esa montaña rusa y cómo pararnos como padres de verdad con firmeza pero con amabilidad también pues mira de la montaña rusa yo lo digo muchas veces la mejor manera de pararse de esa montaña rusa es hacer como un acto de conciencia y de repente parar y decir a ver que esto no es el niño que soy yo que yo fui niña en mi momento tuve la infancia que tuve mejor peor ahí está y gracias a la que tuve estoy aquí y ahora lo que tengo que pensar es ahora es la infancia de mi hijo y yo que quiero ser quiero ser el adulto que yo necesité cuando era niño pues es la oportunidad de serlo entonces estoy en una montaña rusa subo y bajo pues a lo mejor me toca parar y me toca decir que tengo que hacer yo como adulto en la educación cuál es mi responsabilidad en la educación de mi hijo seguramente sea cuidarme un poquito más pensar en mí pensar en qué me está faltando de qué me estoy quejando qué carencias tengo quizás sea que me falta formación ¿no? cuántas veces decimos es que el niño no sabe es que el niño no sabe cómo se tiene que comportar y yo como adulto sé cómo tengo que actuar no lo sé entonces ¿qué hago? ¿me informo o tiro de viejas creencias y de lo que se hacía antes porque me da pereza hacer las cosas de otra manera y hacerme cargo? sí muchas veces decíamos que no que no venían con manual y que no vienen con manual pero ahora sí tenemos un mundo de recursos y de cosas y realmente es que dónde estamos enfocados o sea tenemos la clase para esto la clase que me interesa a mí de donde quiero formarme no sé mi clase de tenis y esto pero ahora sí tenemos mucha información y mucha parte donde podemos acceder pero realmente estamos dispuestos a hacerlo que también eso implica tiempo implica compromiso pero ya sí están los recursos fíjate si la disciplina positiva fuera algo que se pudiera dar a los niños habría muchísimos más padres enganchados es como lo del inglés ah que ahora hay que enseñar inglés de otra manera entonces apunto a mi niño porque para mí el inglés es muy importante pero que lo haga otro o encontrarse a un profesor entonces esto de que yo tenga que ir a un taller formarme yo leer yo uff qué pereza o sea dáselo al niño y ya sí eso que el niño me diga como sea que me venga ya educado ¿no? ojalá eso con una pastillita y que se por la de la vacuna de la disciplina positiva me pones la vacuna aquí de la disciplina positiva en el brazo y digo uff amabilidad y firmeza oye que lo he integrado eso sería ideal Diana de verdad que eso es súper importante o sea lo que yo decía la teoría es muy buena pero eso de ser firme y amable a la vez a veces sentimos que perdemos como autoridad como padres cómo empezar a trabajar eso desde la disciplina positiva con todo esto que tú nos cuentas en los talleres en todo esto porque muchas veces queremos unos hijos cierto el ejercicio que hicimos que me parece espectacular de cuál es el hijo cómo es mi hijo ahora cómo quiero ver a mi hijo luego y qué estoy haciendo yo ahora para lograr eso en el futuro y creo que es totalmente muy diferente lo que estamos lo que queremos ver de nuestros hijos y cómo realmente estamos actuando ahora ese ejercicio claro es que fíjate que todos claro queremos hijos maravillosos y estupendos y respetuosos y cariñosos y luego dices vale y lo estás enseñando les estás enseñando el cariño y le estás enseñando la amabilidad es como este es el ejemplo de cuando cuando ves a un niño que le das algo le das un libro y la mamá dice ¿qué se dice? y entonces el niño dice gracias y es el niño lo que tiene que decir que lo oye a ti entonces entonces si tú como madre cuando le dan un libro a tu hijo tú dices gracias tu hijo ya lo está oyendo y eso lo acaba interiorizando sin embargo seguimos todavía diciéndole a los niños lo que tienen que hacer y estamos más veces más ocupados en controlar a los niños que en controlarnos a nosotros mismos ¿no? entonces en vez de seguir buscando extraescolares el inglés la lectura la escritura dedicarnos a nosotros porque además cuando empezamos a formarnos ya no te digo solo en disciplina positiva te puedo hablar de comunicación violenta educación respetuosa o sea hay mil maneras de educar que nos acercan al niño ¿no? en la psicología positiva lo que estamos hablando es vamos a repensar cómo hemos venido haciendo las cosas hasta ahora porque hay muchas cosas que estaban bien vale no las vamos a tocar y hay otras muchas que no estaban bien y esas no se pueden consentir no se puede seguir manteniendo eso de como eres un niño pequeño te pego para que sepas que no se tiene que pegar eso no se puede consentir bajo ningún concepto o te pego un grito porque solo me obedeces cuando te pego un grito eso ya se sabe y la neurociencia nos lo dice que no les hace ningún bien a los niños y esos niños van a ser adultos como tú y como yo y estamos aquí estamos estupendamente bueno pues habrá que revisar qué tal estamos y habrá que ver en cualquier caso qué conexión queremos crear con nuestros hijos y cómo queremos que sean de mayores ese ejercicio que tú dices que hacíamos qué quiero cómo me imagino yo a mi hijo dentro de 15 años de 20 años cómo me lo quiero imaginar resentido con reproches con mucho dolor y eso es lo que nosotros debemos empezar como padres a trabajar desde ahora claro y nos entra la prisa y vamos a un taller y decimos venga dime cómo se hace lo de la amabilidad y la firmeza es que lo de la amabilidad y la firmeza para que tú lo puedas integrar tienes que hacer primero un cambio en ti entonces tienes que hacer como un acto de conciencia y decir realmente mis hijos son importantes y no me puedo permitir el lujo de hablarles mal o gritarles porque yo esté mal tengo que saber diferenciar porque de hecho yo lo pongo muchas veces como ejemplo yo estoy hablando contigo y estoy hablando bien y si de repente haces algo mal no te digo pero estás tonta Erika quieres hacer el favor de prestar atención hombre es que estás ahí no estás escuchando en qué estás pensando y sin embargo a los niños nos permitimos la licencia hablarles así y luego les decimos que les queremos mucho que lo hacemos por su bien porque les queremos mucho y luego hay veces que les estamos regañando y les estamos diciendo es que has hecho y de repente me llamas y te digo hola qué tal entonces a ti te doy mi mejor versión y a ellos les doy mi peor versión entonces eso tenemos también que aprender a controlarlo y darnos cuenta que si nos está saliendo eso es que quizá hay alguna heridita hola Eric se me conecta por aquí igual hay alguna heridita sin sanar y es lo que tenemos que revisar que estoy poniendo yo sobre mi hijo que tiene más que ver conmigo que con él no es que haya tirado el colacao y el colacao sea el drama sino que yo he reaccionado haciendo un drama porque y por lo general Diana tiene que ver casi siempre con nosotros no tiene que ver con nuestros hijos eso realmente por eso el trabajo cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo en nosotros y a gestionar nosotros y a gestionar nuestras emociones pues obviamente es un que mucha gente me imagino que te llega a ti que quiero llevar a mi hijo al psicólogo y yo creo que primero debemos estar las madres allí sabiendo muchas cosas que antes de llegar como con nuestros hijos porque pensamos que las situaciones de ellos que el inconveniente es con ellos y muchas veces por lo general tú que sabes más de este tema me atrevería yo a decir que que tiene que ver 100% bueno un 90% con nosotros a ver yo creo que es la parte bonita es verdad que asusta porque cuando tú llegas a un taller o a una sesión y dices es que mi hijo hace esto que hago con mi hijo lo llevo al médico le doy alguna pastilla alguna vitamina y cuando cogen y te dicen no es que no es tu hijo eres tú pues quizás asusta porque es lo que decía antes te tienes que hacer cargo y tienes que tomar la responsabilidad pero es lo bonito que tiene que está en ti y que hay más bonito que tú seas el mejor ejemplo de tus hijos como yo digo todos somos influencers y que el primer like que se tienen que llevar tus hijos tiene que ser el tuyo entonces y ahí es cuando Diana nosotros siempre estamos que rico que eso está en nuestras manos y a veces lo vemos tan afuera de nosotros y realmente son las cosas que podemos cambiar las que nosotros mismos las que nos corresponden a nosotros porque siempre estamos tratando de poner afuera y poner afuera y poner la culpa en otros pues yo pienso que evitar para evitar esa responsabilidad ese cargo esas cosas que nos corresponden a nosotros entonces tratamos de ponerlas afuera de ponerla en el hijo de ponerla en la situación incluso a veces incluso a veces la ponemos en nuestros padres y decimos es que yo no tengo ninguna paciencia porque mi madre no la tenía conmigo y hay que saber diferenciar y como yo decía no es lo que te pasa es lo que haces con lo que te pasa ¿no? entonces no estás condicionado por lo que ocurrió en tu infancia te marca si estás aquí a pesar de pues no sé si es Álvaro Pallamares no sé quién dice el ser crecer a pesar de nuestra infancia ¿no? el desarrollarnos de manera respetuosa a pesar de nuestra infancia Polín pues qué triste que tenga que ser a pesar de entonces somos adultos somos adultos en una sociedad en la que tenemos muchísima información a nuestro alcance mucha gratuita o sea que es que no hay excusa y cuando decimos es que no tengo tiempo yo creo que tenemos que evaluar y poner una balanza y sopesar en qué quiero invertir el tiempo y que es para mí de verdad lo más importante ¿no? y esto me gusta mucho Víctor Cúper que dice que lo realmente importante sea lo realmente importante ¿no? que muchas veces decimos sí, sí esto es sí, sí mis hijos son lo más importante pero una cosa es lo que dices de boquilla y otra cosa es lo que demuestran luego tus pies ¿no? hacia dónde te orientas hacia dónde te mueves y eso es realmente lo que cuenta ¿no? lo que haces finalmente bueno Diana y al final pues entonces vamos a todos estos talleres aprendemos muchas cosas y a la hora de llegar y de ir a la práctica se nos dificulta un poquito porque ya vamos a la realidad entonces llegamos a la casa estás aprendiste todo eso que te están enseñando y llegas estás con tu hijo y está con el videojuego lleva mucho tiempo le dices que no entonces cómo hacer esa parte como con ejemplos de que ya entonces empiezas dicen no estés ahí no te conectes tienes este tiempo y yo creo que a veces nos volvemos también como por miedo flexibles y perdemos como la parte claro esto es un proceso y si lo piensas es como cuando estabas enamorada y empezaste con tu pareja tú los primeros días tu pareja de repente pues estabas comiendo y no te escuchaba y le decías ay Kari que te estaba hablando y tu Kari te dice ay perdona mi amor es verdad que es que estaba distraído ay Kari es que me siento tan mal cuando no me miras y entonces tú ay pues perdona sí bueno pues con los niños toda esa parte del enamoramiento nos la saltamos y entonces ya es directamente te he dicho 20 veces que te pongan las zapatillas que no me escuchas cuando te estoy hablando entonces lo que se nos olvida es si yo he dicho 20 veces que te pongan las zapatillas es que llevo 19 sin darme cuenta que mi hijo no me está escuchando entonces a lo mejor me sobran 19 veces de decírselo porque además cuando se lo digo 20 lo único que consigo es alterarme yo y me empiezo a mandar mensajes negativos y el cerebro para eso es muy traicionero o al revés te pone en modo supervivencia y te dice ojo que aquí te la está jugando aquí tienes que atacar porque tienes a un ser diminuto que te está retando y entonces ya te empiezas a imaginar tu cerebro va a mil por hora y dices uy si este niño tan chiquitito no me escucha la que me va a liar cuando tenga 20 pues entonces ahora yo tengo que ejercer mi autoridad porque soy la madre y entonces ahí cojo y le digo estás tonto que te pasa tú no oyes que te estoy hablando y entonces digo así si me ha escuchado esto es lo que le funciona a mi hijo en el fondo sabemos que eso ni funciona ni crea conexión ni nos hace sentir bien y entonces ¿qué podemos hacer? mi hijo está jugando pues me acerco le pongo una mano en el hombro y le digo anda cariño estás jugando ¿a qué juegas? y entonces mi hijo no me contesta y veo que está jugando con un clip con un playmobil con un lego y le digo ay va si has construido una cabaña y entonces mi hijo que sabe que ha construido una cabaña de repente dice sí he construido una cabaña y entonces le dices ay qué bonita oye no había que lavarse los dientes y tu hijo ya te está mirando y te está escuchando y entonces te puede decir mamá es que estoy terminando de construirla y tú le dices ay es verdad cariño que no me había dado cuenta ¿quieres que nos lavemos los dientes y vuelves a construirla o terminas de poner la pieza y yo te acompaño a lavarte los dientes y cambia mucho la historia es como darle la oportunidad a ellos de poder elegir no de esa imposición y de esas órdenes sino que pueden elegir hay un ejemplo que me gusta mucho que es me parece de Carlos González que cuenta que tú cuando vas con el coche y una mujer aparca en segunda fila un hombre aparca en segunda fila y se le acerca al policía y el policía le dice aquí no puede aparcar tiene usted que irse y se lo dice de buena manera y ella le dice no mire es que voy a la farmacia y es un segundo y el policía le dice ah bueno pues si es un segundo venga me puede ir le permite porque a los niños no les damos esa oportunidad porque no somos amables les decimos las cosas con amabilidad se le pierde el respeto al policía por habernos dicho que sí que nos deja aparcar en doble fila y ya decimos uy a partir de ahora voy a aparcar donde quiera porque esto es jauja no al revés dices con el incamable el policía le respetas todavía más ahí es cuando nace el respeto porque ves que ha tenido en cuenta tu opinión que te ha escuchado que ha visto que si tu hijo llega y vamos te lo digo yo tengo tres y en mis hijos llego y están con los legos y le digo al mediano es la hora de ir a dormir y me dice espera mamá que pongo esta pieza y voy y cuando termina de poner la pieza le oigo que me dice ya mamá ya termina y se va a ir a lavar los dientes si a mí me entra la prisa la urgencia y no conecto y directamente llego y le digo que te tienes que lavar los dientes que ni juegas ni juegas que no son horas que son las mil que te tenías que haber ido hace tres horas pierdo la conexión y además mi hijo dice pues ahora no me voy a ir o se va llorando no, le falta el respeto o sea, estamos estamos muy pendientes de tener las razones estamos olvidando conectar con nuestros hijos antes de esta herramienta que nos hablas tú y que habla la disciplina positiva conexión antes que corrección y yo creo que lo estamos haciendo al revés o sea, primero corregimos y luego la embarramos y después tratamos de conectar es verdad y además se nos olvida que muchas veces solo conectando ya no hace falta corregir yo llego por ejemplo y veo que mi hijo ha tirado la toalla en la habitación y yo puedo llegar y decirle otra vez la toalla siempre igual de verdad que me tienes tú que te crees que soy tu sirvienta yo tengo que ir recogiendo tu toalla tú cuando vas a entrar en razón cuando tengas 20 años y tengas tu propia casa a ver si en tu casa te recogen la toalla eso no sale así eso sale a la naturaleza claro y nos vamos a corregir mientras que si llegas a la habitación le pones la mano en el hombro y le dices cariño mira el suelo mira que alfombra nueva tenemos en la habitación mira el suelo coge y te dice tu hijo ay es verdad coge la toalla y la lleva no tiene ninguna necesidad ni de rebatirte ni ponerse en tu contra porque le estás respetando si tú llegas y le dices ¿tú crees que tienes que hacer eso? pues cogerá y dirá pues sí recógela tú pero cuando a ti te tratan bien no te apetece tratar mal a alguien yo además se lo digo muchas veces a mis hijos cuando iban ahora no van al cole pero cuando iban yo les decía sonreír no hay nada más agradable que alguien te dé una sonrisa y es que te entran ganas de sonreír cuanto más sonrías tú más sonrisas te vas a encontrar vas al supermercado vas a la cajera y le sonríes porque está trabajando le reconoces su trabajo y le agradeces es que le cambia la cara de la gente y lo que recibes lo recibes multiplicado por mil pues esto es lo mismo si a tu hijo no le das una sonrisa ¿qué le estás enseñando? es verdad Diana y sabes que pasa ahí escuchaba algo también de esa parte que Diana lo tiene ahí en infancia en infancia en positivo el live de la empatía de la empatía entonces me parece super chévere porque estamos buscando es o tener la razón o tener esa apertura de mente ese live que tienes tú ahí me parece muy bonito y podemos hablar Diana un poquito de eso de la empatía muchas veces lo que queremos es tener la razón y con el ese buscar de tener tener la razón no estamos teniendo esa apertura de mente para escuchar a nuestros hijos es hacernos la pregunta ¿qué es lo que quieres? ¿convencer o vencer? porque si convences estás dando otra opinión estás haciendo que la gente abra su mente que te tenga en cuenta si vences estás haciendo a los demás perdedores exactamente y también estamos hablando cuando hablaba de la empatía que hay que generar empatía y que no tiene que ver empatía con simpatía empatía es ponerme del lado del otro pero simpatía no es decir esto te pasó pero también me gusta y me encanta no es tener claro esa parte de la empatía con nuestros hijos que hay cosas que puede que no nos guste pero es ponernos a ese nivel claro a ver la disciplina positiva no significa que le digas al niño a todo que sí no le tienes que decir al niño a todo que sí lo que tienes que hacer es conectar con tu hijo y escucharle validar sus emociones aquí dice Alejandro debo convencer debo vencer es un juego de palabras no hay ni que convencer ni que vencer lo que sí que es verdad es que hay que dialogar y que tienes que conectar primero y que cuando conectas a veces no necesitas corregir entonces cuando digo convencer ¿a qué me refiero? pues a que yo llego y le digo a mi hijo no te puedes comer más galletas porque te has comido cinco entonces yo le convenzo le convenzo de que no se puede comer más galletas ¿cómo? pues con argumentos haciéndoselo ver si es más pequeño a lo mejor es distraer redirigir no tener galletas que no quiero que coma evitarme situaciones que me van a generar conflictos eso es lo que tenemos que aprender los padres entender que no es lo mismo tener tres años y no es lo mismo tener once años ¿no? entonces la manera de relacionarte con tu hijo va a ser distinta pero el respeto tiene que estar ahí siempre Diana y de estas cincuenta y dos herramientas que nos ofrece la disciplina positiva ¿cuáles nos puedes compartir aquí que nosotros podamos poner en práctica? porque además de eso qué rico que la gente se lleve de esta parte de teoría de cómo también ponemos en práctica y también unos libros que tú recomiendas que ve ahí que son siete libros poderosos entonces bueno vencer es ganar a toda costa con vencer es vencer con dice Eric mi maravilloso amigo que viene aquí al rescate efectivamente es así es vencer es hacer a otros perdedores es tengo que vencer por encima de y quedar por encima y convencer es poder usar argumentos usar herramientas usar estrategias entonces cuando uno convence y yo creo que se siente a gusto es como yo cuando digo por ejemplo nosotros cuando hacemos las reuniones familiares en casa no lo sometemos a votación lo sometemos a consenso entonces nos convencemos los unos a los otros ah es verdad pues tu idea es buena pues venga me has convencido entonces ahí ah bueno ya hablaste de las juntas familiares y todo a mí me encanta mucho ya Nasa esta parte del tiempo fuera positivo tiempo fuera positivo para para uno porque realmente a veces en este momento sabes bien que estamos en un tiempo diferente o sea la pandemia y este nos trae una época diferente de pronto quizás te voy a decir por ejemplo mi hijo que nunca nunca es muy deportista pero no no le gustaban los videojuegos hoy es algo que la apasiona y yo estoy ahí en guerra con eso como que sí como que no y qué tiempo entonces estoy como abrumada y realmente sé que estamos en un tiempo diferente y la idea es aprender a manejar esto y qué tiempo le dedico yo cómo lo puedo dejar que haga esa parte pero también que se dedique a otras cosas diferentes entonces hay esas herramientas que podríamos manejar ahí pero fíjate que a veces los padres nos quedamos en lo que hemos perdido en vez de valorar en lo que hemos ganado es decir yo por ejemplo mi hijo mayor que tiene también esa edad jugaba al fútbol y jugaba al fútbol cuatro veces en semana y de repente se quedó sin nada entonces ¿qué habríamos preferido? que se hubieran hundido que se hubieran frustrado que nos hubieran dicho es que no tengo el fútbol era lo único que me gustaba ya no voy a hacer nada y estuvieran metidos en su habitación como les ha pasado a muchos que hay muchos niños que lo han pasado muy mal que me han escrito padres diciendo es que claro él hacía deporte y ahora ¿qué hace? ¿no? es algo que a ti te guste bueno pues poco a poco se puede ir quitando es decir cuando él empiece otra vez a hacer deporte y esto vaya pasando podrá ir quitando ¿animarle a que haga otras cosas? por supuesto eso siempre entonces para eso está juegos de mesa que además tiene 12 años y seguro que le gustaron los juegos de mesa hacer otro tipo de deporte en casa yo ahora por ejemplo hacemos menos pero cuando empezó en Madrid nosotros estamos en España la pandemia pues hemos hecho juegos de todo tipo hicimos hasta como una especie de gincana pusimos las sillas por la casa y tenían que ir de una habitación a otra sin pisar el suelo o sea iban agarrados a las paredes o sea bueno pues mil cosas ¿no? para moverse jugábamos al globo con un globo que no tocará el suelo no tocará las paredes o sea se puede hacer mil cosas de deporte lo que está claro es que cuando los niños no tienen alternativas les pasa igual que los adultos si yo no tengo una alternativa me tumbo en el sofá y cojo el mando y me quedo ahí atontada con la tele y no hago otra cosa entonces si estamos viendo que nuestro hijo ha cambiado pues eso un hábito que era bueno necesario y además en la adolescencia yo creo que es fundamental que hagan deporte que tengan hobby que estén en contacto con la naturaleza si eso vemos que lo ha perdido por las circunstancias pues tenemos que ir poco a poco dándole otras opciones y negociando esto que hablábamos de convencer cariño entiendo que juegues al videojuego porque es lo más cómodo y es lo más fácil que tienes aquí pero vamos a buscar un tiempo de videojuego y un tiempo para dibujar hacer manualidades hacer un poquito de deporte pues a lo mejor hacemos aeróbic en casa hacemos sentadillas yo que sé nos hacemos una rutina mil cosas pero hay que hay que planificarlas también y no educar Diana con con el miedo que a veces es como tú dices es convencer pero no convencer como como infundiéndole miedo a los niños porque si no haces esto te va a pasar eso hombre yo creo que si convences con el miedo si convences con el miedo realmente lo que estás haciendo es decir ay que te perdí ay no te oigo bien porque te oigo entrecortada te perdí Erika te pierdo a ver nada no te perdía me estabas diciendo ahora no te oigo bien te oigo entrecortada si hay que salir a la naturaleza es verdad el trastorno por déficit de naturaleza ese y además en la adolescencia es fundamental desde que son pequeñitos hay que acostumbrarles descrito por Richard Love TDN se llama trastorno por déficit de naturaleza nos dijo es que te oigo te oigo entrecortada Erika se te va es que este Instagram hoy no nos deja sí es que no te oigo está hablando no sé si tú a mí igual me he quedado yo no no sé ¿me oyes? ¿me oyes? no si le parece a Erika a Erika a ver ahora digo lo vamos a tener que dejar aquí porque se nos se nos corta pero aquí ya me estás oyendo aquí te oigo te veo muy entrecortada y se te corta cada cada poquito sí se entrecorta nos dice por aquí Dragonfly me gustaría sabes que Diana que tienes unas preguntas que la gente te hizo que las podamos responder sí sí lo que pasa es que te las pasé ¿tú te acuerdas cuáles eran? porque yo ahí te las he pasado y he dicho la pelota en su tejado la pelota en su tejado ¿cuáles eran? era ay ahí estoy haciendo memoria alguien que hablaba había algo como de la abuela no sé alguien que ah sí 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 es verdad mira una de las preguntas que hacían era ¿cómo educamos con disciplina positiva si resulta que en el colegio o los abuelos no lo aplican ¿no? yo quiero ser respetuosa y esto también ocurre con la pareja ¿no? yo lo hago de una manera y ah mira a mí se me ve bien me dice Marisguer imaginaros que yo quiero educar con disciplina positiva y mi pareja no o yo educo con disciplina positiva en casa y los abuelos no ¿vale? eso es algo que nos angustia mucho pero porque volvemos a lo mismo de antes me estoy enfocando en lo que no tengo en vez de en lo que tengo y entonces le estoy dando más peso a oh es que cuando van allí le castigan oh es que cuando va a casa del abuelo le consiente todo bueno pues en vez de enfocarnos en lo que no tengo me voy a enfocar en lo que yo le estoy dando ¿por qué? porque queda todo queda esto es como el pozo del café todo queda entonces si yo soy respetuosa y le estoy enseñando a mi hijo el respeto mi hijo ya tiene criterio para saber cuándo se siente respetado y cuándo no y llegará a casa de los abuelos y le dirá al abuelo si quiere o no quiere darle un beso a cambio de un caramelo ¿no? abuelo pues si es si te tengo que dar un beso para que me des un caramelo no me lo des porque eso pasa yo recuerdo hace poco con mi hijo pequeño que fuimos a una tienda y cuando salió de la tienda la de la tienda le dijo ¿quieres una peruleta? y yo estuve tentada de decir no, 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 no que no quiero que coma claro, yo no quiero que coman chucherías no le ofrezcas a mi hijo una peruleta pero yo entiendo que la persona de la tienda quería ser amable y mi hijo sin yo decir nada que me alegro llegó y le dijo no, gracias y cuando salimos le dije cariño ¿por qué le has dicho que no? y me dijo no, porque no quería luego se me quedan pegadas a los dientes y entonces yo dije bueno, pues ya está lo ha dicho él qué mejor entonces eso quiere decir que lo que estamos haciendo les está quedando entonces si yo a mi hijo cuando está se tiene que lavar los dientes llego y le digo de manera respetuosa cariño es hora de lavarte los dientes no quiero ya lo sé y te tienes que lavar los dientes cuando vaya a casa los abuelos o con yo que sé o en el colegio y le digan que te laves los dientes que lo digo yo y punto pues mi hijo dirá la manera en que la dice mi madre si me hace sentir bien la manera en que la está diciendo esta otra persona no me hace sentir bien yo no merezco que me hablen así ¿vale? entonces va a poder empezar a discernir y se va a dar cuenta de cómo hacen las cosas porque quiere porque debe porque tiene y se va a dar cuenta de lo que está sintiendo y lo que le hace sentir la gente piensa que en el ejercicio que hacíamos el otro día en el taller que era lo que decíamos que queríamos que tengan criterio que tengan capacidad de pensar entonces tengo que dejar que mi hijo piense y que se dé cuenta de por qué hace las cosas quizá me diga no me quiero lavar los dientes bueno es tu decisión ya veremos si yo la acepto no la acepto como madre se puede negociar no se puede negociar eso en cada casa lo que evalúen pero mi hijo tiene que darse cuenta porque si no luego tendrá 15 años y dirá mamá que estudio mamá que me apunto no sé no sé si estudiar artes no sé si ir a ciencias decídelo tú uy yo no mamá no sé qué hacer dímelo tú y muchas veces muchas veces Diana le estamos quitando como esa autonomía a nuestros hijos porque creemos que somos mejores padres cuando los estamos haciendo todo y lo que los estamos es de pronto frenando porque los estamos imposibilitando es decirle tú no puedes hacer esto tú no eres capaz de hacer esto es como el mensaje que estamos mandando aquí Eric nos dice y la verdad si la importancia yo quiero contarles de verdad que Diana ahorita sacó una serie de talleres nos cuentan Diana son seis son cinco o seis Diana son seis sesiones más la masterclass donde hablas de todos estos temas inclusive para la pareja que ahí Eric nos dice ah mira dejar que el niño piense es muy importante claro eso es súper importante esos talleres Diana tú ya comenzaste con el taller y ahí realmente vas a profundidad porque en un live de esto pues lo hacemos como la introducción y mirar y es como que vamos teniendo conciencia pero yo sé que ahí vamos más en detalle yo estoy fascinada con el que estoy haciendo y ya mañana nos volvemos a ver pero contemos un poquito eso lo podemos ver en infancia en positivo y también son siete seis talleres donde hablamos de qué son el uno es de el primero que vimos fue sobre las dificultades que tenemos en la crianza ¿no? de dónde partimos dónde qué es lo que queremos ¿no? yo que en el segundo que es el que vamos a ver mañana vamos a ver esto de por qué no me hace caso mi hijo ¿no? por qué no me obedece que muchas veces decimos ¿por qué le tengo que decir las cosas mil veces? Diana y por qué no nos hacen caso ¿por qué no nos hacen caso los niños? pues porque se nos olvida que son personas más bajitas y porque la manera en la que estamos dándoles la información no es la adecuada si yo llego y te digo a ti Erika haz el favor de recogerte el pelo en una coleta que vas fatal pues no me vas a hacer caso mientras que si yo te digo qué cara más bonita tienes mira qué bien te quedaría que te recogieras el pelo y se te viera despejado ¿quieres probar a ver cómo te queda? pues a lo mejor te animas ¿no? entonces a un adulto le hablamos de manera respetuosa yo no le digo a mi marido hacer favor de quitar tus zapatillas sucias de la entrada o lo hago y luego me divorcio pero normalmente no lo hago entonces ¿por qué al niño sí? pues esto es lo mismo la manera en que comunicamos y decimos las cosas no llega y luego aparte se nos olvida que muchas de las cosas que decimos a los niños aparte que son muchísimas órdenes eso es lo que vamos a ver mañana se nos olvida que el cerebro del niño funciona de otra manera y eso es lo que vamos a ver mañana mira, aquí nos dicen que la hija lleva todo el día con el me aburro por bandera pero ya la está dejando que su imaginación la rescate es dejar también que tengan esos espacios ¿cierto? de que se aburran se vale porque cuando claro estar aburrido a ver yo creo que el aburrido es una palabra que oyen del adulto porque un niño en realidad se ensimisma en el mundo que hay o sea, tiene tanto que aprender lo que pasa es que vivimos en una sociedad y sin darnos cuenta les metemos prisa para todo o sea, vas a comprar el pan y le vas al niño por la calle venga, vamos que no llegamos venga, date prisa venga, que en cuanto lleguemos a casa hacemos el bocadillo venga, vamos y el niño va disfrutando del camino va disfrutando del proceso el comprar el pan es lo de menos para nosotros no es comprar el pan es como cuando vamos de vacaciones ¿qué ganas tengo de llegar? y los niños van en el viaje disfrutando entonces para nosotros todo lo que se salga de ahí es aburrirse y entonces a la mínima que nos dice el niño decimos es que siempre estás aburrido ya te estás aburriendo pues cógete algo para no aburrirte bueno, pues a lo mejor no es aburrirse es esto que ahora de adultos usamos meditar la contemplación el mindfulness eso es el aburrirse el tener tiempo para uno el observar sin prisa el mirar el decir está cayendo el agua me estoy mojando en la ducha me estoy comiendo esto y qué sabor tiene y no tengo prisa ¿para qué? si es aquí ahora si es que el futuro no lo puedo vivir y el pasado no lo puedo cambiar entonces que tengo una niña que me está diciendo que se aburre pues le pongo la mano en el hombro le doy un beso y le digo qué momento más bonito ¿qué podríamos hacer? o no hacer y le digo ¿y si no hacemos nada? y la escucho a ver qué me dice no, pero muchas veces nos entra la agobia a los padres porque es el hacer el hacer el hacer pues cógete un libro pues cógete un cuento pues ponte una película pues ponte a dibujar pues quédate ahí a ver qué pasa a ver qué surge ¿no? quedémonos aquí juntos a ver qué hay un espacio dejar el hacer para entrar y conectar con el ser Diana quiero darte muchas gracias por estar aquí por compartirnos todo esto yo quiero de nuevo invitar a la gente para que igual tú nos digas ahorita tus redes si te sigan esa página que tú tienes es una herramienta maravillosa un blog la información están las 52 herramientas ahí cada una detallada me parece espectacular gracias por compartir aquí nos llevamos esta parte de ser firmes de ser amables de conectar antes de corregir de trabajar más en nosotros como padres que somos esas personas que más que hablar son nuestros hechos a veces quizás no hay que hablar tanto entonces también nos llevamos eso y dos libritos que nos quieras recomendar Diana para y tus redes para que nos lo digan acá porque me encanta tu página verdad que es algo que yo empecé a seguirte y tiene unos aportes maravillosos bueno muchísimas gracias a ti Erika de verdad por que hayamos podido tener este ratito y por lo bien que hablas de mí yo sé además que tú eres una profesional que también estás en redes aportando tu granito a la arena y estás ayudando a muchos papás o sea que eso es de agradecer y nada los libros que yo recomiendo pues mira el básico de Jane Nelson de cómo educar con firmeza y cariño que es el de disciplina positiva también a mí me gusta mucho el de disciplina sin lágrimas de Daniel Sigel pero también está el de ni rabietas ni conflictos de Rosa Jové hay un montón de libros de crianza respetuosa en el blog están siete libros y luego hemos ampliado a otros seis más porque se nos quedaba cortos pero los básicos si alguien quisiera empezar pues mira podría empezar también está la doctora estoy viendo aquí Cefali Tabari Tabari se llama que es el despertar de la familia ese también está muy bien bueno es que hay un montón el de cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen que está igual en versión adolescente que es de Adele Faber esos también están muy bien además son tipo con viñetas por lo cual es muy fácil de leer y tiene muchos ejemplos muy concretos esos ayudan un montón y bueno todo lo que nos haga a nosotros darnos cuenta un poco de que se puede educar de otra manera y que se puede disfrutar de la crianza quiero cambiar el mundo que lo ha escrito hay un cuento de mi amigo que yo no lo he leído todavía porque me tiene muy olvidada aquí Eric y lo voy a decir públicamente no se acuerda de mí pero sí sacó empezó a escribir el cuento hace mucho tiempo es vamos maestro sin pizarra como dice él tiene un corazón que no le cabe y tiene un cuento precioso yo todavía lo vi un día que me lo enseñó así a matacaballo de Prise Corriendo ya lo ha sacado en una situación un poco complicada con esto de la pandemia pero yo creo que llega muy buen momento para que los papás tengan además los cuentos que no hemos hablado de cuentos estamos hablando de libros para adultos pero los cuentos ayudan muchísimo a los padres para nosotros y para los niños para enseñarles las emociones esto que amamos de la amabilidad de la firmeza del respeto y bueno querer cambiar el mundo y con un cuento es lo más bonito que hay yo creo ay sí qué belleza con un cuento con eso conecta uno todavía nosotros como adultos conectamos mucho con ese mundo mágico de los cuentos Diana lo que vemos es que hay mucha mucha información mucha parte donde podemos mirar donde podemos crecer para que crezcamos todos juntos en familia porque yo creo que ese crecimiento se trata que si empezamos por ese métrico cuadrado el de nosotros podemos expandirnos y crecer yo creo que hay que empezar primero por ese primer métrico cuadrado de la familia para luego hacer lo que no sea como lo que tú decías ahora que al otro le tratamos bien que al otro le mostramos nuestra mejor versión pero nuestros hogares no estamos manifestando eso esa es la invitación también a conectar con nuestros hijos a conectar con nosotros porque cuando conectamos desde el amor somos los primeros que podemos entregarlo si no lo sentimos no lo podemos entregar pero cuando eso habita en nosotros es algo que se manifiesta y el primer regalo es para nosotros entonces qué rico una cosa es contarlo y otra es vivirlo entonces cuando tú lo vives es como que te sale solo y no son palabras vacías sino que son emociones y sentimientos preguntaban por ahí los libros yo el libro básico el de cómo educar con firmeza y cariño de Jane Nelson también el de Daniel Siegel el del cerebro del niño y disciplinas sin lágrimas de Daniel Siegel también bueno este live va a quedar aquí posteadito y qué rico Diana que tú me compartas los libros y los ponemos a las personas para que los puedan tener y hagamos como uso de todo esto te agradezco demasiado de nuevo y les invito pues para que sigan a Diana en esa página tan maravillosa que tiene además hace unos likes e invita mucha gente también muy chévere que ahí te estoy siguiendo y es una manera que nos ha invitado que abundancia lo que nos ha dado ahora esta época de la pandemia poder conectar mira tú en España yo aquí y poder conectar con toda esa sabiduría de toda esta gente que nos está ofreciendo tanta información entonces qué rico poder nosotras en esta mañana y a ti por allá tarde noche poder contribuir con este granito de harina muchas gracias muchas gracias y bueno yo creo que se va finalizando nuestro live casi siempre me quedan muchos porque me voy alargando entonces estaba muy pendiente de que este nos quedara la tecnología no nos venció aquí ahí lo hicimos y de eso se trata de que los retos que nos presenta la vida de que a veces se puede que a veces no es tan tan fácil seguir perseverando y no desistir aquí con estas cositas tan sencillas lo vamos poniendo en práctica un abrazo gigante para todos los que se conectaron y bueno esperamos haya sido todo un agrado para ustedes un abrazo bye bye un abrazo gigante 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 Gracias por ver el video.